¿Qué tú estabas diciendo? ¡Welly! ¿Tú estás llamando a Welly? Sí. ¿Tú puedes decir no? No. No. No, pero di no. Ay, cómo lo estabas diciendo. Di no. No, no, di no. 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 ¿Qué? ¡Hawaya! ¡Hawaya! ¿Ese es Twinkle Twinkle Little Star? Sí. Sí. Sky is 17 months. Today is April the 5th, 2015. She has a fever today. She just ate some pasta and homemade applesauce. ¿Qué te piso? Sí. Sí. ¿Sí? ¿Tú le dices sí a todo? Sí. ¿Tú eres fea? Sí. ¿Tú quieres comer una rana? Sí. ¿Y tú tienes media en las manos? Sí. ¿Y tú comes media? Sí. ¿Y tú comes comida de perro? Sí. ¿Sí? Sí. ¿Mami fea? Sí. Sí. ¿Tú quieres quedarte en la silla? Sí. ¿Tú quieres quedarte en la silla? Sí. ¿Y tú quieres piso? Sí. Sí. Ok, ok, ok. Yo te pongo en el piso. Bye, bye. Un besito. Gracias.